Bueno, primero comentarles que el presidente de la República continúa recuperándose, ya cada día son menos los síntomas, la sintomatología asociada en estos casos a COVID-19. Lamentablemente no pudo acompañarnos hoy el doctor Alcocera, aunque en la reunión de esta mañana nos envió el último reporte sobre el estado de salud del presidente. Pues todo parece indicar que antes del fin de semana ya estará reanudando sus actividades de manera normal, continúa en aislamiento, pero ya recuperándose de la afección. Ahora bien, la reunión a la que usted se refiere, pues es una reunión que había sido convocada desde finales de la semana pasada, es un ejercicio que se divide en dos bloques, el día de hoy estarán presentes seguramente 20 gobernadores, posteriormente la siguiente semana hay otra reunión, se está convocando una reunión con 12 gobernadores, es una reunión de trabajo, originalmente estaba programada con el señor presidente, nos tocará atenderlos a un servidor, a la secretaria de Seguridad Ciudadana y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Pues todo va en el marco de la revisión que se hace periódicamente a la Estrategia Nacional de Seguridad. Un mensaje al presidente López Obrador en video, ¿en este encuentro se prevé? Pues no está previsto, pero pudiera darse. De todas maneras, esta reunión se complementará con otra, que sobre el mismo tema ya será de evaluación, serán aproximadamente tres semanas.